¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay, mamá y me! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Todos los negros tomamos café!